¿Quién va a ser el rey de Carolina, el rey de la pichadera y el rey de la discoteca? Oye, 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 y el heredero, Miguelito, ¿Quién va a ser el rey de la pichadera? Oye, oye, y aquí te va, aguanten ahora. Toma, toma, mami, si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar la agresivo, toma, toma, mami, si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar. Toma, toma, para ver, para ver si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar. Toma, toma, para ver, para ver si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar. Siente el azote, mami, no te me sofoques, estoy roto y poco a poco, sin salir, te lo enfoques. Esto lo bailan los capos y las que atentan en no sé, tú eres un poco tímida, pues salte de entonces. No ves tu cumbum más, que estás por aquí y eso es pa' ahí, llegaron los que activan y motivan los pa' ahí. Dame de tu soltura, mezcla con sabrosura, espado y angiboy, los que te envuelven. Toma, 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 yo llegó el que imagina, el rey de la motivación, espero que aguante presión porque es lo que viene pensado. Toma, 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 mami, si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar el agresivo, toma, toma, mami, si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar. Toma, 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 para ver si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar, toma, toma, para ver si quieres conmigo, toma, 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 te voy a dar. Toma, 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 te voy a dar. Toma, 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 tema, la motivación, Toma, 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 come, pa' ahí, llegué, llegué. simila Y después broma Y le bajen por la goma Todo el mundo quiere que le ve Que le ve Que le ve No me quito Toma, toma, toma Trave Le repito Toma, toma Toma, toma Pa' dejarte intuficiente Pa' dejarte coma Toma, toma Pa' ver si quieres contigo Toma, toma Te voy a dar Toma, toma Pa' ver si quieres contigo Toma, toma Te voy a dar Si las chicas se activaron A mi seguido Dice como se activó Pa' lo seguido Si las chicas se motivaron Seguido Andi, seguido Pa' lo seguido Miguelito Y esta vez en los pitchers Con Andy, voy Pa' lo Palmero Vemo Miguelito Naito Ya tú sabes Los pitchers Y ando con las montes Oye Miguelito El heredero El heredero El heredero Rancho